No para de crecer de forma imparable en España. Yo soy de hipertensión genética de nacimiento. La cifra de muertos aumenta un 67% respecto a hace 10 años. Está creciendo especialmente con el envejecimiento y nuestros jóvenes tienen unas cifras de presión arterial cada vez más elevadas debido a un mal estilo de vida. Antes se detectaba los 50, pero ahora cada vez se da en edades más tempranas. La presencia de elementos de distracción juvenil que no son el ejercicio y el deporte, sino teléfonos móviles, hacen que los niños se muevan menos. Una enfermedad silenciosa a la que hay que prestar atención. No se hacen los chequeos de forma adecuada o el paciente no acude a los chequeos y no sabemos cómo tiene la presión desde hace años y acude al hospital demasiado tarde. Pues todo andando, haciendo deporte lo que puedo, las comidas muy gourmet. Yo no fumo ni bebo, nada de eso. Una buena alimentación, evitar la sal y ejercicio reducirá las posibilidades de sufrir esta enfermedad.